Cada día va cambiando la clasificación de las naciones con el internet más veloz en el planeta. Teniendo en cuenta la banda ancha, veamos cuáles son los 10 países con el internet más rápido del mundo. España, el país europeo, según datos actuales, cuenta con una velocidad media internet de 157 megabits por segundo. Estados Unidos, la nación americana, para el año actual tiene una conexión a la red promedio de 161 megabits por segundo. Hungría, el país de Europa, cuenta a día de hoy con el octavo internet más veloz del planeta, con un promedio de más de 161 megabits por segundo. Mónaco, el pequeño país de Europa, según datos oficiales, cuenta con una velocidad media de descarga de 162 megabits por segundo. Dinamarca, la nación de Europa, cuenta a día de hoy con una conexión a internet en banda ancha promedio de 162 megabits por segundo. Francia, el país europeo, posee una conexión a internet en banda ancha que de media descarga a una velocidad de 173 megabits por segundo. Tailandia, según datos oficiales actuales, cuenta con el cuarto internet más veloz de todo el planeta, con una media de 175 megabits por segundo. Suiza, la nación de Europa, se posiciona entre las conexiones a internet más rápidas en el mundo, con un promedio de 178 megabits por segundo. Rumanía, el país europeo, según datos oficiales a día de hoy, cuenta con un acceso a internet de banda ancha que descarga de media a 193 megabits por segundo. Singapur, la nación de Asia, tiene en la actualidad la conexión a la red más rápida del planeta, con una velocidad media de 226 megabits por segundo. Statista! Adiós. Adiós. Adiós.